Bueno, luego de que ya hemos creado nuestro correo vamos a hacer unas pequeñas configuraciones para hacer la personalización del mismo, entonces primero voy a elegir un tema, voy a darle acá en esta partecita que siempre nos va a aparecer cuando el correo es nuevo y vamos a escoger un fondo de pantalla, entonces a mi me gustan las redes, voy a escoger este y le voy a dar guardar, y lo otro que voy a hacer es cambiar mi foto de perfil, en este caso pues el correo es de la SAP, entonces voy a buscar una imagen, voy a buscar una, entonces yo tengo acá el logo de la SAP en buena calidad y para ponerlo como foto de perfil lo que tengo es que arrastrar la imagen, entonces voy a arrastrar la imagen, arrastrarla y la voy a soltar, acá se pone como de otro color y la suelta y él la sube automáticamente, luego de que la suba, debo asegurarme de que se vea lo más que se pueda, entonces voy a intentar dejarla así, es cuadrada, eso es lo único que es como medio medio feo, pero igual pues no se va a ver mal porque la razón es que se ve en forma de círculo, entonces voy a establecer, darle a establecer como foto de perfil y él va a guardar los cambios. Entonces él se demoró un poquito pero ahorita hace el cambio. Otra configuración pequeña que me gusta hacer es que por defecto él divide la bandeja entre social, promociones y principal y pues a mí me gusta hacer mis propios filtros para que no se me pase ningún correo porque estos ya son filtros como predeterminados, entonces lo que voy a hacer es a colocarlo en una, en una forma digamos en una bandeja de entrada normal, entonces le doy acá en configurar, que es este botoncito de acá, este botón es configuración, le doy en configuración, configurar bandeja de entrada y le quito estos filtros de acá, dejo que solo me quede el correo principal, es decir que todos los correos lleguen a mi bandeja de entrada principal, no me los clasifique de ninguna manera. Perfecto, y lo siguiente que quisiera mostrarles es que hay algunas otras herramientas que a mí me gusta tener como a la mano, que es el calendario, el chat, el chat aquí como a la derecha o en otro lado, algunas configuraciones personales que podemos hacer, entonces vamos a verlas en el siguiente vídeo.